Por medio del expediente número 22.749 que se discute en la Comisión Especial y los temas relacionados con esta localidad en Asamblea Legislativa, se analiza la posibilidad de que Puerto Jiménez se convierta en Cantón. Los diputados de este órgano legislativo aprobaron una serie de mociones para consultar la propuesta de ley al Tribunal Supremo de Elecciones, al Ministerio de Hacienda, a la Municipalidad de Golfito y al IFAN. La propuesta de ley eleva al Blanco de Cantón y el Distrito Segundo Puerto Jiménez de Golfito, que cuenta con 720,54 kilómetros cuadrados, con una población estimada de 9.000 habitantes, según datos del 2011. En la iniciativa se establece que el Consejo de Distrito de Puerto Jiménez y la Municipalidad de Golfito, en caso de que así sea, lo considere necesario, coordinará el proceso de transición con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, en conjunto con la Municipalidad. La Contraloría General de la República deberá brindar al nuevo Cantón, en coordinación con Mideplan e IFAN, cada una en el ámbito de sus competencias, la asesoría necesaria, facilitando la transición presupuestaria correspondiente. Por medio de un transitorio se busca que, una vez instalada la nueva Municipalidad de Puerto Jiménez, se autorice al Ayuntamiento de Golfito para transferir los recursos pertenecientes al Distrito de Puerto Jiménez a la nueva Municipalidad de Puerto Jiménez, tomando cada uno de los respectivos gobiernos locales las previsiones administrativas necesarias, especialmente a nivel de planificación institucional, análisis financieros y económicos que permitan una transición financiera sana, coherente y efectiva al nuevo gobierno local. Los traspasos económicos deberán reflejarse tanto en el presupuesto del Ayuntamiento de Golfito, que transferirá los recursos, como en el presupuesto de la Municipalidad de Puerto Jiménez, que recibirá los recursos. Se autoriza a la Municipalidad de Jiménez para que contrate a los funcionarios que se encuentren laborando para la Municipalidad de Golfito, destacados en ese territorio. A dichos funcionarios se les respetarán todos los derechos laborales.